Bueno, ahora sí, nos metemos con Agustina, con la sección femenina. ¿Cómo andan? Federico, buenos días. Bueno, ¿sabés qué? Ya tiene miedo, porque siempre ustedes, los chicos siempre tratan de meterle miedo, ¿no? Bueno, el tono de la voz, ¿viste? Sí, baja, baja, ellos tienen miedo, pero bueno, dentro de todo tranqui. ¿Sabés que hay un dicho, Federico, que es conocido por todos, que es que sobre gustos no hay nada escrito? El tema es que también hay un montón de gente que comparte gustos y eso genera tendencia. Como por ejemplo es el caso de que las mujeres latinas son las más lindas del mundo. Yo comparto, ¿no? Yo soy de las que opinan que eso es cierto. Vos, Federico, tuviste tu primera mujer argentina, tu doctor mujer mexicana, también por ser un tipo muy trocamundo del fútbol, estuviste en Perú, en Bolivia. En Portugal. En Portugal, bueno, pero si tuvieras que hacer un ranking de mujeres latinas, ¿cuál sería tu podio y por qué? Eh... Uy, ¿qué digo, no? Porque de momento tengo que volver. Las mexicanas son las malinas. No, no, obviamente la mujer argentina es creo que una de las más lindas de las latinas. La platense, la rosarina, ¿qué es cerca de los dos? En Rosario, en Rosario hay chicas lindas, sí, sí. Y después, lo pasa que también la belleza de la mujer no pasa solamente por lo físico. Tiene que ver mucho como es. Y en ese sentido, la mujer mexicana, en este caso mi novia, me gusta mucho como es la mujer mexicana. En cuanto al trato, en su forma de ser, en el día a día. ¿Son más sencilla, puede ser? No, 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 al contrario. O sea, es una mujer que se viste mucho, se preocupa mucho por el físico. Pero aparte, por lo menos a mí, ¿no? Yo estoy enamorado de mi novia físicamente y aparte... Te reí, ¿no? Mira para... Buscándome un cómplice. No, aparte de que obviamente físicamente me gusta mucho, me gusta cómo es ella como persona, su manera de hablar, muy educada. Entonces el mexicano tiene eso. Machista, ¿no? ¿Eh? ¿El mexicano es machista? Sí, y la mujer es muy educada. Es una forma de hablar muy linda que a mí me atrajo mucho. Bueno, conclusión, no falló sus ideales, dijo que la más linda, que la más linda de la argentina, pero le buscó la vuelta para salir a hirioso de la situación. No, pero está muy bien. Está muy bien. ¿Y si tendrías que dar una fortaleza y una debilidad de cada una? ¿La mexicana una fortaleza, una debilidad y la argentina? Agarro dijo, deseducada, se cuida mucho, muy... La... Bueno, la argentina físicamente es muy... La argentina es más histérica, más problemática en algunas casas. Bueno, no me voy a poner a discutir acá con ella, pero no la conozco, aparte. Pero sí, también tiene mucho que ver los países, ¿no? O sea, el argentino es muy... De todo el día con problemas, de todo el día vivir a mil... Yo conozco uno que vive... Sí, bueno, lo conocemos. Y el mexicano es un poco más tranquilo, más relajado, entonces eso tiene mucho que ver en la personalidad de cada uno. Claro, seguro. Perfecto, quedó clarísimo. Sí, ¿satisfecha, señorita? Pero siempre. Gracias. Hacemos la última tanda, enseguida revisamos con el sapo y un poquito más, ¿no? Vamos a ver la gimnasia. Exactamente. Como lo veo a la distancia. Ya venimos.